Te necesito, como necesito el aire Como necesitamos a una canción Como busca la luz del girasol Te necesito, yo te necesito Ay, búscame Donde quiera que yo esté No importa donde me esconda Quiero estar tan cerca Que confunda tu sombra Conmigo, pues sé Que no soy nada Sin ti, nada Sin ti, nada Nada, sin ti soy nada Nada, si tú no estás ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Quién me enseña a volar? Dime quién va a dispararme En esta guerra, un beso Y tú solo suspiras Y yo vuelvo a vivir Ay, no te voy a mentir Vivo para ti Viajo sin vida Si tú no estás Yo tengo pilas Pero agotar Baby, dime la receta Pa' llevarte a otro planeta Una cosa cambia acá Que tú me das Me pone el pecho hace rata Tengo red y la maleta Búscamete en bicicleta Y búscame Donde quiera que yo esté No importa donde me escondas Quiero estar tan cerca Que confunda tu sombra Conmigo Pues sé Que no soy nada Sin ti, nada Sin ti, nada Soy sin ti Nada Soy nada sin ti Nada Ay, búscame Donde quiera que yo esté No importa donde me escondas Quiero estar tan cerca Que confunda tu sombra Conmigo Pues sé Que no soy nada Sin ti, nada Sin ti, nada Ay, búscame Donde quiera que yo esté No importa donde me escondas Quiero estar tan cerca Donde quiera que confunda tu sombra Conmigo Pues sé Que no soy nada Sin ti, nada Sin ti, nada Soy sin ti J. Cali